yo creo que va bien hasta un ratito por aquí que llevamos jugando bastante tiempo un rato largo al black desert y digo pues vamos a estamos aquí haciendo he hecho afk más bien afk ha hecho él el evento que pusieron hoy con todo lo nuevo las tiradas diarias que estamos con las tiradas diarias y bueno subiendo algunos jugadores que han tocado y demás que tengo por ahí pero bueno bien es para jugadores para alevear de dos estrellas ya nada en pocos días en poquitos poquitos días viene esos esa actualización para el fútbol 2024 viene esa actualización para el fútbol aquí tengo que mirar algo lo que fue roja mejor fue por eso quizá i y veremos a ver todo lo que lo que lleva haremos directo haremos directo todo lo que para poner a mí si lo tengo no ahora tengo este vale entonces lo vamos a dejar el producto veremos todo lo que aquí lo tengo ahí 97 entonces no lo tengo que poder poner también portero no para porque creo que fue sacar una roja veremos a ver todo lo nuevo vale si puedo haré directo haré directo el mismo día ya sea la mañana en la tarde o en otro momento vamos lo antes posible cuando venga la actualización van a estar unos cuantos días parado y malos servidores veremos a ver si luego hay retrasos sabemos lo que hay y todo y todo lo que conlleva no han dicho nada del crossplay es una de las cosas que ojalá pudiera llegar pero no han dicho nada no han dicho absolutamente nada veremos a ver vale hubiera sido guapo que hubieran anunciado algo de los play pero no tiene pinta sobre todo que los play entre plataformas en tema de pc y consolas no no tanto móvil porque bueno a mí no me gustaría o si o si viene con móvil la opción la opción de de poder quitar ese cosplay con móvil vale pero por lo menos entre consolas y pc sí que anunciaron ya un poquitito bueno mejores mejores visuales el tema del menú vamos a ver los eventos que vienen se actualizan plantillas aunque bueno si viene el 7 supongo que vendrá claro acaba el mercado y demás el día uno aquí en europa algún mercado que puedan ver si alguno más entonces 4 y demás yo creo que más o menos estará ya todo deberían de llegar ni que las valen y aniquilas no ha dicho tampoco nada de edición el tema edición de poder editar como como estos últimos pez que yo estuve estos años atrás y que la gente ha cogido tan también el tema de del de los pez 18 19 20 21 o todo esto que todas las ediciones que que metimos y no han dicho nada para bueno aunque no tenga la licencia dígase por ejemplo es la licencia de real madrid bueno pues poder hacer unas camisetas lo más lo más similar posible no lo más similar posible qué más nada de de next game no han dicho nada sin mejores visuales veremos a ver y el tema de los cambios de menú la gente tiene ilusión está claro que claro que viene un fútbol o que al fin y al cabo viene gratis no han dicho nada de la liga máster seguimos con retraso y son las cosas que yo me gustaría no solo que vengan modos de juego sino evidentemente los equipos modos de juego todo el tema de eventos y todos de juego de 11 contra 11 no estás si tenemos el 3 contra 3 pero no sé entre 11 no no está es una cosa es que también oye ojalá pudiera llegar pero es claro no han dicho absolutamente nadie estamos a pocos días ni siquiera han creado un poquitito de ambiente decir bueno pues va a venir esto va a venir lo otro y demás mucha gente también piensa que dice bueno va a haber una actualización de plantillas ya está actualización de plantillas y ya está no va a haber absolutamente nada más o sea que hay para todo hay para todo gente que estará de acuerdo gente que no estará de acuerdo gente que que espera por ejemplo que llegue la liga máster que tampoco han dicho nada y claro al no decir nada y es que suelen decir luego cuando viene yo creo que va a venir actualización de plantillas alguna mejora gráfica y demás yo creo que deberán de quitarse un poquitito de eso de querer juntarlo con móvil yo creo que un móvil debe tener aparte yo sé que tiene muchas ganancias de móvil muchísimas ganancias de móvil pero debe dejarlo un poquitito aparte el tema del móvil o sea centrarse un poquitito en nueva generación de consolas y pc unirlo vale aparte que viene ese programa que van a meter en el juego empieza con pc el cual van a pillar tema de las trampas y demás vamos a ver si funciona llega a pc solo primero de momento supongo lo que harán probar y demás es donde más trampas hay evidentemente quieren consola claro sí pero de masa trampas ahí empecé con todo tipo de juegos no sea solo en esto en el sur de sobre todo no vamos a ver cómo como llega espero que aunque llegue en estos días el fútbol el 2024 por lo menos anuncien algo de este contenido que os digo no diga máster eventos de plantillas cuanto con ello mejoras gráficas ya destinada a pc y nueva generación de consolas luego modos de juego el gameplay ya os digo que es una maravilla el gameplay haciendo eso que no es una maravilla no hay o sea yo sé que viene el fc tal y cual yo os digo una cosa sí que estoy haciendo algunos vídeos del fc os digo vamos claramente que estoy en algunos vídeos del fc y demás de contenido que pueda venir y demás pero el fc alguna persona que ha jugado ya a la beta bastante avanzada dicen que es como el fifa 23 malo bueno no va a ser más de lo mismo vale o sea que no pasa nada yo particularmente es un juego que ojalá pudiera darle pero ahora mismo gastar 80 euros pues digo bueno le vamos dando un poco al fútbol sí que si llegara la liga máster me encantaría jugarlo pero no no tiene pinta que este año en estos 34 meses que queda de año y veremos a ver el tema de los de los nombre evidentemente los los eventos que siguieran viniendo de las ligas empezando ya en septiembre con todos los torneos previos y demás ojalá pudiera venir el editor el editor sí que me gustaba mucho ir preparando mis equipaciones de los equipos que no estaban licenciados pero bueno no pasa nada se va jugando el 3 contra 3 que está bien que eso ya lo tenemos hace tiempito está bien o bueno o uno contra dos contra la máquina o tres contra la máquina tres contra uno tres contra dos tres contra tres está bastante bien vale en ese sentido está bastante bien pero bueno habrá que esperar unos días y en cuanto llegue lo antes posible en cuanto llegue y me sea factible pues le daremos al juego y veremos todas las novedades o todo lo posible cambios también si llega algún cambio el gameplay vale si es mejora fenómeno arreglos fenómeno repescar jugadores va a ser complicado un factor importante es que es free to play o sea es totalmente gratis con lo cual ya os digo que muy bien está el fifa y el efe y demás pero no todo el mundo puede gastarse 80 euros y al cambio de moneda 80 dólares o lo que sea y bueno ya os digo que lo que va a venir es muy parecido al anterior por lo que he visto en vídeos de gente que ya ha jugado es así vale bueno os espero pronto con este jueguito nos vemos seguro que al final el canal gustoso del fútbol y que lo traeremos por aquí vale un abrazo chao chao no no Gracias por ver el video.